¡Muy buenas tardes! Compañera, ¿cómo he observado este campeonato desde que dio inicio? Buenas tardes, ahí saludando a todos los suscriptores del canal de YouTube Cultura C.A, es para mí un gusto y placer saludarles, siempre deseando los éxitos y pues yo veo que este campeonato se está desarrollando de la mejor manera, siempre deseándole éxito a cada uno de los equipos y como el día de ahora juega lo que es el equipo de nuestra comunidad del Castaño versus la comunidad vecina del Retén y como vemos estos balones, gracias que han habido personas que lo van a patrocinar, entonces ya en unos momentos vamos a hacer la entrega de estos balones. También tenemos acá la madrina del Castaño que está con todo ahí, está con las pitoretas ahí para hacer lo que es la barra al equipo del Castaño para animar a los jugadores para que puedan ganar este encuentro deportivo. Bueno, excelente amigos, por acá no me encuentro con una de las madrinas que el día de hoy nos acompañan en esa bonita tarde, es la madrina del equipo de esta comunidad del Castaño, muy buenas tardes, nos regala su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Angie Guzmán. ¿Lista para poder participar en la elección para poder elegir a la reina del campeonato de Cultura C.A? Es el propósito, pero aún no tenemos bien sabido. Ah bueno, todavía no tiene pues una respuesta concreta, así que le hacemos la invitación para que sea parte y para que participe en el reinado de nuestro campeonato de Cultura C.A. Así que, ¿cuánto cree que gana el día de hoy su equipo? A ver, ¿qué tal? Ya viendo, ya por lo menos, pongámosle aquí unos 6, 6 a 3, no sé la mera verdad. 6 a 3, excelente, gracias a la señorita Angie Guzmán por darles estas palabras, así que le dejamos éxito a su equipo. Los mejores éxitos, que logren su objetivo, lo importante, que se diviertan, que hagan amigos, que el fútbol también es para ser amigos y para recrearse. Gracias. Excelente, ahí tenemos las palabras por la bellísima madrina de esta comunidad del Castaño. Con ese compromiso, ya están los jugadores en la cancha principal para poder disputar este encuentro deportivo. Así que por acá están los jugadores de esta comunidad del Castaño, que hoy representa un tremendo equipo y que también van a tener que disputar este encuentro deportivo que va a definir a un ganador que va a pasar a los octavos de final. Por acá tenemos el equipo de Retén, que ya está también listo, preparado para poder buscar lo que es la remontada en ese encuentro deportivo. Que tengan todos muy buenas tardes, el equipo Club Deportivo del Retén y el equipo del Castaño, que es el equipo local. Les damos la bienvenida acá a la comunidad del Castaño, les deseamos éxitos a ambos equipos. Sabemos que el fútbol es para recrearse, hacer lazos de amistad y así que va a ganar el que anote los goles. Así que esperamos que entre ambos jugadores sepan entender, no andar ahí con malos entendidos o malas palabras. Que hay que mantener la disciplina lo que es adentro de la cancha de juego. Así que en estos momentos voy a proceder a hacer la entrega de unos balones. Que por parte de unos suscriptores del canal han decidido patrocinar un balón a los dos equipos, lo que es el Retén y el Castaño. Así que por favor le pido al capitán del Retén que pase a recoger el balón. Bueno, en nombre de Honi Eli Hernández le hago la entrega de este balón a su equipo del Retén. Sabemos que él fue un integrante también de su equipo. Así que él les manda muchos saludos, un fuerte abrazo a todos los integrantes del equipo, deseándoles éxitos. Y así que pilas, él le espera un buen resultado en este encuentro deportivo. Igual, le voy a la entrega al equipo del Castaño de este balón, que es patrocinado por Calixto Márquez. Así que por favor pedirle al capitán del Castaño que pase a recoger el balón. Bueno, don Calixto en su nombre hago lo que es la entrega de este balón a su equipo. Don Calixto Márquez le manda un fuerte saludo a todos, un abrazo a la distancia. Siempre deseándoles lo mejor y que puedan ganar este encuentro deportivo en lo que es este partido de vuelta. Bueno, tengan muy buenas tardes, un buen día, buenas noches, en cualquier lugar que los puedan ver. Como capitán del club deportivo del Castaño, se le agradece por el bonito gesto de apoyar el fútbol, en regalarles el balón y también es un apoyo a la juventud. Se le pide a todo jugador jugar de la mejor forma posible, limpiamente, sin malas intenciones y que gane el mejor. Y suerte, éxito para todos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Muchacho, ¿a usted le gustaría que siempre se siguiera haciendo lo que es este evento del campeonato acá en la comunidad del Castaño? Sí, claro. Creo que a todos nos gustaría que volviera a hacer otro. Muy bien, vamos a conversar aquí con el compañero este Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, aquí nomás ya queriendo arrancar el partido. ¿Usted desea saludar a alguien? No, solamente agradecerles a los patrocinadores que los están apoyando para que nosotros estemos jugando acá. Un saludo a la distancia y a ellos. Vamos a continuar aquí. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Me puede regalar su nombre? Kevin Jesús Pérez Méndez. Comenta usted, ¿cuál es su objetivo para el día de hoy en este encuentro deportivo? Pues, nomás solo ganar este partido y, bueno, ganar este lombar máscara. Es el objetivo de cada jugador en especial. ¿Usted desea saludar a su amigo o algún familiar que tenga en los Estados Unidos? Sí, mandarle saludos a todos nuestros amigos que están ahí. Quizás nos están viendo por ahí, que vamos a jugar en este partido. Bueno, pues suerte y a darle con todo. Gracias. Bueno, arranca ese compromiso. Es el equipo de Retinja. Juega ese encuentro deportivo ante el equipo del Castaño. Así que vamos a observar este clásico entre estos dos equipos que son vecinos. En el global lo gana el equipo del Castaño en cinco goles a tres. Puede llegar lo que es la remontada en ese encuentro deportivo. El equipo de Retinja tratará de buscar lo que es de buenísimos resultados en este partido. Bueno, excelente, ya ha llegado el primer gol por parte del equipo del Retinja. Que ya se pone un gol a cero en estos primeros trece minutos de juego. Ya se pone a ganar el equipo del Retinja. Un gol más y se empata ese compromiso. El global en ese momento van... 5 a 4. Atos, en solo un gol. Y está el equipo del Retinja para que logre empatar ese compromiso. ¡Estamos, pues, con Soda! ¡Soda, 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 pues, con Soda! ¡Suscríbete! 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 ¿Y están jugando? No, si ellos juegan con todo. ¡Vámonos, destinar! ¡Vámonos, destinar! ¡Suscríbete! 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 Yo creo que hay una calazena. O nada, creo que. ¡Suscríbete! 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 ¡Listraria! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muuh! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Hasta la barra venga y sale. ¡Vamos, Eder! ¡Bien, fíjate! ¡Vamos, Andalucía! ¡Vamos! ¡Los delanteros y los medios! Una imagen que juega más chocos que el diablo. ¡Así me dijo la compañera! ¡Allí! ¡Vamos hombre! ¡Vamos de una! ¡Bien! ¡Vamos allá con él! ¡Más seguros al delantero! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Más seguros! ¿Y qué es lo que le pasan por ti? Es pérdida de tiempo ya. ¡Pobrecito! ¿Y yo pruebo? ¿Sabes por qué vine hoy? Se dice que va a jugar el equipo de cultura. Que por lo menos hoy voy a ir. No, no iba a venir. ¡Vamos! ¡No! ¡Más seguros! ¿Más seguros pronto? ¡Mamé! ¡Bien Raúl! ¡Vamos siete! ¡Castaño! ¡Vamos nueve! ¡Vamos nueve! ¡Venga tiro! ¡Venga tiro! Vamos el cobro de tiro libre. Tiro libre que favorece al equipo del castaño. La afición que está con todo apoyando al equipo del castaño. ¡Vamos! ¡Vamos! El tiro libre se ejecuta en este momento. y de cabeza cae en el jugador del castaño. ¡Vamos nueve! 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 Demuestra скор parte. ¡Vamos nueve! No me caso mucho para mañana. Me quiere decir, si quiere pierdo el capítulo para mañana no. Luz para donde? Falta, falta que pobre. Este gol, golpea la pelota. Bueno, vamos al cobro de esta falta. Tenemos ciro libre muy cerca de la meta que defiende. El arquero, el número ocho, es el encargado de pegarle a ese balón. Mire, pura palpa hasta el chavo. Ya las ratas casi le sacan el ojo. Ya que la han de cobertor. Pon las aguas. Pon las aguas. Ya las ratas se vienen a puchas y el gol ahí va. Como la que vale acá. Y demás. Y demás. Vamos. Los banditos judíos. apoy Y demás. Bueno, excelente, vamos al cobro de esta falta Que favorece al equipo de Ratén Que puede llegar a empatar Ese compromiso en el global En ese momento se mantiene Cinco a cuatro Bueno, igual Y ya está 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 Compromiso, pero bueno, se lo falla Uno de los jugadores de este equipo De tiro libre Tiro libre que favorece al equipo de Ratén Aquí está la posibilidad, por aquí llega el empate Bueno, muy bien, en el fondo El arqueiro se queda con el balón Y ya está ¡Papá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Excelente! ¡Vamos a la sanción que ha indicado el árbitro principal! ¡Vamos a tener lanzamiento de penal! Anteriormente... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, tire libre me parece que vamos a tener ¡Gol! ¡Excelente! ¡Qué tremendo golazo por parte del equipo! de Erretin que anota su segundo gol en ese compromiso con un tremendo disparo que saca arrasante alas de la barrera así que se pone en el marcador dos goles por uno excelente ahí está el equipo del retén buscando igualar en el marcador ese resultado vamos el cobro de tiro libre de cabeza responde el jugador del retín en el marcador en el global pues este encuentro deportivo va a seis goles a cinco nuevamente a tonzolo un gol se encuentra el equipo del retén para poder igualar el marcador que nunca el marcador que no es el marcador ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un buen excelente ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Qué tremendo volante de todo! Para ser parte del equipo del castaño, así lo celebra la afición de esta comunidad ¡Qué tremendo volante! No hay nada que hacer para el arquero de El Retín ¡Gracias! 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 Ahí el árbitro indica que una falta, así que el gol no cuenta ¡Gracias! 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 El que estamos disfrutando en esta jornada es Grupo B En esta partida de vuelta Bueno, vamos al saque de manos Que favorece el equipo del castaño Esta es una jugadora y se retinge Pero rápidamente se recompone Partido intenso ya es ahora en la tarde ¡Buena! ¡Buena! ¡Fuera! ¡Buena! ¡Buena! Se quedó guardadita Bueno, vamos al saque de manos Que favorece el equipo del castaño Ahí de cabeza defiende Y sacando el balón hacia adelante ¡Buena! Bueno, ahí se pierde la oportunidad de uno de los jugadores del equipo del retín Ahí estuvo el esférico Bueno, ahí está el lateral de manos De cabeza lo buscan los adelantidos Del equipo del castaño Va haciendo la transición El equipo del retín Ahí sigue en la marca En la disputa del balón y tendremos Ahí está el saque de manos Tras el arco tratando de buscar a los delanteiros El castaño Por poco llega el empate Por parte del equipo de RT Un poco nervioso el arquero De El castaño Bueno no logra Conectar bien el balón Uno de los jugadores del equipo del castaño Se pierde una ocasión Bueno que tremenda Oportunencia partido el equipo del castaño Donde pudo haber liquidado ya ese encuentro deportivo Pero el equipo del retín resistiendo Todo su coraje para lograr el empate Tremendo partido el que ha tenido el equipo del retín A punto de llegar el empate Hemos estado a punto de observar El gol del empate de este equipo Veremos como finaliza ese encuentro deportivo Tremendo partido el partido del 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí sanciona la falta. El árbitro de ese partido, vamos a tener... Tiro libre! Bueno, bastante cerca... está esa oportunidad que el equipo, el castaño buscará lo que es un tiro directo por poco llega este gol que se impacta en el travesaño bueno hice la oportunidad nuevamente pilota detenida la tiene este lanzamiento de tiro libre bueno que tremendo volazo ya ha sacado este jugador del castaño el equipo del castaño así que ya se pone a ganar ese partido ya pocos minutos para que finalice ese encuentro deportivo qué intenso partido ambos equipos han tenido para poder anotar más goles resultado que favorece hasta ese momento el equipo del castaño gana con un buen resultado 5 a 3 y al compañero si finaliza ese encuentro deportivo ahí lo que indica el árbitro principal que se van a añadir 5 minutos de tiempo perdido de respuesta excelente esta etapa por el adquiro del retín la etapa por el adquiro del retín pero ahí rebota el balón la barrera así que ya queda poquito tiempo para que finalice bueno excelente amigos ya el árbitro principal Peter al final le dice compromiso él e e bueno por poco llega la anotación por parte del equipo del castaño bueno excelente finaliza ese encuentro deportivo y así lo gana el castaño Colomón Cagua Intibucá Honduras en el global le gana 10 goles a 6 al equipo del RETEN nos encontramos con uno de los protagonistas de este partidazo que hemos tenido el día de hoy muy buenas tardes que tal como pudieron enfrentarse en este partido sabiendo que el equipo de RETEN no es un equipo fácil no es un equipo fácil pero ya pudimos sacar resultados y ganamos y la segunda vez que vengo a jugar acá y es bonito jugar acá para dar la calor es que es complicado excelente en el global cuánto ganan en global creo 5 o 6 a 3 creo 5 a 3 excelente por acá tenemos una de las impresiones por parte de uno de los jugadores del castaño bueno amigos continuamos con más vamos a conversar con otro de los jugadores de este equipo de bueno en este momento vamos a conversar con uno de los protagonistas de este encuentro deportivo uno de los jugadores que el día de hoy pues lo dejó todo en la cancha y sacan buenísimos resultados muy buenas tardes que le pareció este encuentro deportivo ante el equipo de RETEN que no fue un rival fácil no pues aquí ya salimos del encuentro fue un partido duro y como se dijo de primero que era ganar que sigue el objetivo entonces hemos ganado con una suma de varios goles ahí adentro del terreno del juego bueno que pasaba por la mente cuando el equipo de RETEN estuvo a punto de empatar en el global bueno solamente ahí cuando ya los tenían cerca de empatar los los debían uno pues estábamos ya preocupados y más bien viendo cómo a mejorar la defensa y media y delantera para ver de procurar hacer goles para adelantar un poco porque con un gol no es seguro estar en un partido entonces fue cuando los demás compañeros se metieron a las ganas de echarle al juego entonces fue como se logró el objetivo ¿Cuántos goles se logran a concretar el día de hoy en ese partido? creo que quedamos como 5 a 3 por ahí bueno en el global sacan el resultado de 10 goles a 6 sí correcto eso es bueno excelente por acá tenemos palabras de uno de los jugadores protagonistas de este encuentro deportivo que avanzan a los octavos de final así que muchas felicidades bueno en estos momentos estamos haciendo el ingreso a la cancha principal en lo que es el club deportivo independiente y el FC Aeroporto que es el primer partido que se va a estar mandando en estos momentos ya es el partido de vuelta y vamos a ver quién es y 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